Este fin de semana vamos a descubrir la Sierra Norte de Sevilla. La primera parada es esta, El Pedroso, y es el primer pueblo de esta ruta. Así que vamos a ver qué rincones podemos conocer, así que seguramente hagamos noche aquí. Este camino que estamos haciendo nos dirige a la ermita de la Virgen del Espino. Lo podéis hacer a pie, pero también se puede ir a coche. Vamos a llegar a esta preciosa iglesia de la Virgen del Espino. Decir que es de estilo mudéjar. El paseo ha sido súper agradable y vamos a ver qué nos espera adentro. El plazo fue realizado a finales del siglo XVII y en él podemos ver las imágenes de Santa Bárbara y San Francisco de Asís. Esta es la Plaza de Consolación y justamente aquí la iglesia que también lleva el mismo nombre. Aquí tenéis el bar Casino para tomar un cafelito, tomar un aperitivo y seguir la ruta. De la iglesia de Nuestra Señora de Consolación y la verdad es que guarda auténticas joyas. Entre ellas el retablo mayor y muchísimas de las imágenes que son del gran autor Juan Martínez Montañés. Aquí en El Pedroso es donde se hace una de las mayores fiestas gastronómicas y es la Feria de la Chacina. Además del reparto y la venta de Chacina, los bares y restaurantes sacan sus mejores tapas para esos días. La época es del 6 al 11 de diciembre. Además los trenes en muchas ocasiones son gratuitos, así que no hay excusa para no venir. Hoy estamos en nuestro día 2 de la ruta de la Sierra Norte de Sevilla. Seguimos aquí en El Pedroso y hemos aterrizado en el embalse del Huesna. Este embalse tiene la ubicación justamente en el mismo cauce del río que lleva su nombre y además es uno de los afluentes del Guadalquivir. Pero no es eso lo más interesante, sino que es que hace unos años estuvimos aquí y justamente lo que yo estoy pisando era agua. O sea, imaginaos la sequía tan tremenda que hay. Estos árboles de aquí que estáis viendo ahí en el fondo, eso era una auténtica isla y el agua daba la vuelta a esta isla. Así que la verdad que la cosa este año está bastante, bastante seria. La opción que podéis hacer si venís con niños y en familia como nosotros es ir a Huesnaventura. Está justamente a unos 2 kilómetros de aquí del embalse y es un sitio recreativo de ocio al aire libre en el que podéis hacer un montón de actividades. David estuvo allí hace poco y él mejor que nadie os lo podrá contar. Pues sí, estuve con unos amigos y nos los pasamos súper bien. Hay un montón de actividades como rocódromos, padelsurf, callas, tirolina, muchas cosas. Y te lo pasas, fenomenal. ¿Tú repetirías? Sí. Pues nada, os lo dejamos en la cajita de descripción. Acabamos de llegar a uno de los imprescindibles de aquí de Cazalla y es el Monasterio de la Cartuja. Tiene muchísima historia y el interior está muy, muy bien conservado gracias a las obras de restauración. Así que vamos a adentrarnos a ver qué nos espera. La cocina monumental, que lo vais a ver, que está el cartelito. Antes era la iglesia de los Jerónimos. Por eso te he dicho que esta zona de aquí era Jerónima. Lo que pasa es que los cartujos eran más, eran casi el triple de ellos. Y esta iglesia para ellos era prácticamente ridícula. Y lo que se hicieron, se construyeron esta grande. Me imagino que se era esta grande. También construyeron esta grande y las capillas de rezo pequeñitas para en el tiempo de invierno, que hacía más frío en la iglesia, lo que construyeron fueron estas salas más pequeñas. Y después de toda la ruta, como siempre, llega la hora del descanso y de comer. No hemos venido a la bracería. Hemos pedido chuletitas de cordero, solomillo, presa, mucha carne a la brasa. Así que, ¡salud! La ruta hemos pasado por Cazalla y hemos visto la iglesia del Carmen abierta. Así que vamos a ver qué tal. Está muy pequeñita, pero la Virgen es preciosa. Vamos a mirar. La siguiente parada es aquí, en las cascadas del Weznar. Justamente aquí atrás hay un restaurante que se llama El Martinete, en el que podéis dejar el coche y comer. Pero también tenéis la opción, si venís con niños pequeños o con familia, de hacer un picnic. Y luego, visitar las cascadas. El sitio se ubica exactamente entre Alaní y San Nicolás del Puerto. Y está a unos diez minutillos de Cazalla. Así que, ¡vamos a visitarlo! Aquí tenéis también la Vía Verde. Era una zona ferroviaria que se acondicionó para hacerla a pie o bicicleta. Va desde Cazalla hasta Constantina. Y entre medio tenéis el Cerro del Hierro. Que, por cierto, estuvimos allí hace unos años y podéis ver el vídeo en nuestro canal. Nuestra siguiente parada es en San Nicolás del Puerto. Esto que estáis viendo aquí es la playa artificial. Levantan la presa, sacan el agua, lo limpian y lo acondicionan para que cuando llegue el verano esté todo perfectamente habilitado a modo de playa. Justamente ahí en la orilla ponen sus toallas, allí abren un chiringuito. Y la verdad que es un sitio muy bueno para bañarse en la sierra. Para finalizar ya nuestra ruta, un punto que nos encanta, que es el nacimiento del río Huesnar. Pero, ¿cuál ha sido nuestra sorpresa? Que es que no hay ni una gota de agua absolutamente seco. Voy a intentar buscaros fotos y vídeos. Cuando estuvimos aquí no hará muchos años y de verdad que es que pone los vellos de punta. Justamente donde están los niños, ahí está el nacimiento. Además, creo que tiene que haber fotos y sobre todo vídeos en el que se ve perfectamente la burbujita del cómo va emanando del interior de la tierra. ¡Sí! ¡Y hemos llegado! ¡La burbujita! ¡La burbujita! ¡Mira! ¡Mira el agua! Este es el nacimiento. ¡Mira el agua, mira! Y si os fijáis... ¡Mira! ¡Allí! Vemos cómo emanan, las burbujitas cómo emanan. Pero es que no hay nada, absolutamente. Y estamos ya en noviembre. La sequía se está notando bastante. La cancela esta que estáis viendo es justamente el final o la meta donde os comenté antes en la parte de las cascadas que empezaba el senderismo pues desemboca aquí, en el nacimiento del Weznar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!